Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy estamos aquí para hablar acerca de mitos y leyendas, pero en lugar de hablar de alguna estrategia en particular o de hablar de alguna edición en particular, hoy vamos a hacer énfasis en un elemento muy importante del juego que creo que lo ha hecho muy coleccionable, al menos para mí, y ha sido el arte. Y es que la verdad, si bien tenemos cosas muy realistas, como en estos casos que vamos a empezar a mostrar tarjetas de segunda era, vamos a mostrar un poquito de tarjetas de todo, pero ahorita vamos a empezar con tarjetas aleatorias de segunda era, y vamos a mostrar aquí todo lo que tenemos en cuanto a variedad de tarjetas. Empecemos con esto, y pues veamos qué bonita es el arte. La verdad es que yo siempre he dicho que si ustedes van a coleccionar un TSG, como lo vimos en el video pasado, revisando el arte de Yu-Gi-Oh! es que si a ustedes no les gusta el arte, pues ya de entrada la llevan de pierde, porque pasa de que mucha gente cuando deja de jugar un TSG, pues deja de enfocarse en el coleccionismo y termina vendiendo todo. Lo padre de mitos y leyendas, y creo que lo que le ha hecho mucho bien, ha sido el tremendo cuidado que tienen los ilustradores para con el juego desde que empezó. Por ejemplo, el misil mágico aquí con el mago Merlín se ve excelente, y es que creo que el arte impulsó el juego no solamente para hacerlo algo coleccionable, sino también jugable, ¿no? Entonces, muchas personas en la actualidad, estamos hablando de que aquí en México, hoy por hoy, en febrero del año 2022, pues tienen una comunidad pequeña de jugadores de mitos y leyendas. Esto porque no tenemos juego organizado como tal, estamos en medio de una pandemia, pues las reuniones públicas no están permitidas. Entonces, uno pensaría que esto obstaculiza la venta de las tarjetas, pero resulta que tengo muchos compradores que compran estas tarjetas, no tanto por ya jugarlas, sino que siguen completando las colecciones de todas las ediciones, o coleccionan el arte según sus gustos personales. Las formas de coleccionar el arte en mitos y leyendas es muy variado. Tengo gente que colecciona las ediciones. Aquí, por ejemplo, en el caso de Segunda Era, uno se da cuenta muy fácilmente de cómo es la edición por este filo que es de un color muy particular. En este caso, estos del filo azul, me dice aquí abajo, RA, que significa Reino de Acero. Entonces, hay mucha gente que quiere coleccionar todas las cartas de una edición en particular que sea de su agrado. Entonces, así es, digamos, una forma en la que se colecciona. Pero también tengo personas que coleccionan las cartas que son de su agrado, que les gusta el arte de la carta. Por ejemplo, hay personas que les gustan los samuráis y coleccionan todas las cartas donde vengan samuráis. Habrá personas que les gusten, por ejemplo, déjenme poner un ejemplo, por ejemplo, los sombra, que son seres de la oscuridad. Entonces, hay mucha gente que colecciona los sombras y tiene todas las cartas de sombras. Pero también hay variantes de coleccionismo muy curioso. Por ejemplo, hay gente que colecciona todos los dragones. Hay gente que colecciona las armas. Hay gente que colecciona todas las cartas que alguna vez fueron parte de sus decks. Por ejemplo, yo soy un ejemplo. Tengo una carpeta en donde tengo muchas tarjetas que fueron parte en algún momento de mis decks y me traen muy buenos recuerdos. Entonces, pues llegan a ser muy coleccionables. También por ahí están las personas que coleccionan el juego de las chicas, las chicas dibujadas por Genso, Mauricio Herrero o Carolina Eade o todas las ilustradoras que resultan muy buenos. O simplemente gente que intenta coleccionar las cartas que más les gustan de cada edición. O gente que simplemente va haciendo una colección involuntaria de todas las cartas que han sido parte de sus mazos y que tienen por ahí guardadas. Vamos a seguir separando aquí para que ustedes vean. Díganme si voy muy rápido. Digo, esto no es un en vivo, pero vamos a buscar que ustedes vean el arte. Y es que por ahí me contactó uno de los ilustradores de mitos y leyendas y me dio las gracias, le agradezco mucho a Franco de lo que ahorita está ilustrando Nueva Era. De hecho, por ahí pueden ver su arte en muchas cartas, entre ellas el paquete de ajedrez o Robin Hood de los hermanos, digo, de Tinta Inmortal. Entonces, la verdad es que agradezco mucho por ahí el aliento. Me da mucho gusto escuchar que les gusta, que les dé también este énfasis al arte de las cartas. Y es que pues muchos artistas juegan un papel muy importante. Por ejemplo, Andrés Silva. Es un artista que a mí me gusta mucho y de hecho por ahí tengo un sketchbook de él. Me parece muy bueno. Por ejemplo, este Bubri siempre me ha gustado mucho. Ah, claro, Kenzo. Sí, 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 uno de los grandes ilustradores aquí de mitos y leyendas. Vean este Goblin del clásico y Mauricio Herrera. Entonces, por ahí Esteban, hay muchísimos ilustradores. Por ejemplo, aquí este Juan Esteban del Pino con esta carta del gladiador. Entonces, la verdad es que yo creo que una de las cosas que más me gustan de mitos y leyendas y que lo hace mi juego de cartas favorito es el arte, que es muy fácilmente... Pues ahora sí que engancha muy fácilmente al espectador. Ahora, para hablar de arte, yo podría estar ahorita mostrándoles mi carpeta de dragones o podría estarles mostrando la carpeta de chicas que de hecho ya hemos visto aquí en el canal. Pero digo, seguramente todos los juegos van a tener exponentes muy buenos del arte. Así que para no caer en que ¡Ah, es que estás mostrando las cartas más chidas del juego! No, yo no. Hoy lo que les quise mostrar es la caja de comunes que tenemos aquí en Comicueva. Que por cierto, todas estas cartas están aquí para venta, cambio con ustedes. Pero yo lo que quise mostrar es esto, mostrar el juego desde las cartas más comunes y más simples y más baratas de este juego. Y vean cómo el arte está súper bien cuidado en cada una de ellas, como en esta Francisca, esta hacha del medievo. Vean nada más, por ejemplo, este hombre lobo. Se llama... Se llama... Calicansauri. Entonces, me gusta. Me gusta cómo están ilustradas estas cartas. Vamos a toparnos con algún... Miren estos tótem, el tótem del alba. Por ejemplo, hasta las armas, ¿no? La red de gladiador. La lanza celta. Vean qué bonito. O sea, la verdad es que están muy cuidadas las ilustraciones. Vean, por ejemplo, los caballeros. El caballero de... Dice caballero de calatrava. Entonces, la verdad es que están muy bonitos. A este, miren. Las seeds del bosque. Y sobre todo, miren, por ejemplo, aquí está este baile de las hadas en el bosque, ¿no? Entonces, ahí se ven los personajes. Y sin censura. Porque eso también es algo que tristemente ha afectado mucho al arte en muchas cartas, ¿no? La censura. Tenemos aquí a Shugen Yuoni. También muy padre esta carta. Me gusta mucho. O sea, son cartas que vale la pena tener en tu carpeta. Tener tu colección de cartas, ya sea como las quieras coleccionar. Por ejemplo, este Gomori. Este me gusta mucho con toda esta influencia así bien Lovecraftiana. Entonces, la verdad que se ven muy, muy padres. Y pues, muy padre este juego porque de plano, pues, incluso nos enseña historia, nos enseña mitología. Nos enseña de diferentes culturas. Entonces, es un juego que siempre voy a recomendar. Vean qué bonito la llama fría. O sea, son cartas muy bonitas. Estéticamente hablando, son cosas que me gusta mucho compartir con todo el público. Aquí tenemos bastantes cartas de la colección de hijos de Dana. Miren, que es una de las primeras ediciones de segunda era que habla de la mitología celta. Es otra cosa que me gusta mucho del juego. A través de las, ahora sí que, a través de, ¿cómo se llama? De los marcos. Uno se da cuenta de la edición a la que pertenece. Y uno puede aprender un montón de cosas de mitología y de historia por medio de estas tarjetas. Entonces, está muy padre. Creo que me gusta mucho. La verdad, está muy cuidado. Y por ahí me llegué a topar en una convención, por ahí en una TNT. Cuando yo tuve el gusto de ser ahí expositor, tuve el gusto de, por ahí, encontrarme con Mauricio Herrera. Entonces, muy amablemente le pedí que me explicara algunas cosas. Por ejemplo, yo soy diseñador gráfico. Entonces, en ese momento, pues tenía mucho, mucho interés en la forma en la que ellos llevaban a cabo la selección de imágenes, el diseño de las cartas, cómo elegían el formato, los colores, el marco. Entonces, pues le pregunté algunas cosas, ¿no? O sea, la idea era que me contesten en unos cinco o seis minutos. Pero, pues, mi reconocimiento en ese momento para Mauricio Herrera, la verdad es que fue una persona muy, muy amable. Se tomó la molestia de pasarme a su stand y yo creo que también él era muy fanático de su propia labor en el juego porque se tomó la molestia de darme una consulta de más de dos horas exponiéndome todas sus dudas. Y en esa ocasión me acuerdo mucho porque mi esposa estaba, pues ahora sí que acomodando las cosas y de repente yo falté dos horas al acomodo del stand. Y cuando regresó me dice mi esposa, pues, ¿dónde andabas, no? Yo le digo, no, pues es que Mauricio Herrera me dio una cátedra acerca del juego de mitos y leyendas, de cómo se elegían las ilustraciones y demás. Y, por ejemplo, una de las cosas que comentaba Mauricio es que se buscaba tanto en las primeras ediciones de mitos y leyendas, se buscaba tanto el perfeccionismo de las imágenes, que muchas veces, a pesar de que había ya imágenes muy, muy buenas, se mandaban regresar las imágenes porque todavía sentían los directivos del juego que se podían mejorar. Entonces, en ese momento él tenía un cuaderno ahí de bocetos y me enseñó bastantes versiones preliminares de Zeus. Entonces, por ejemplo, la Ultra Real Zeus de Helénica, que seguro muchos de ustedes ubicarán, pues, tuvo al menos cinco versiones de la imagen. Y cuando me enseñó las imágenes, verdaderamente cualquiera de las cinco estaba digna de ser utilizada como imagen para la carta. Pero lo que me sorprendió fue eso, ¿no? Que comentaba Mauricio Herrera, que se sometía a juicios muy escrupulosos para poderse, poder llegar a un resultado final y poder llegar a una carta que se, bueno, que fuera ya la imagen definitiva. Entonces, lo que ustedes están viendo en cada una de estas imágenes, pues, es un estudio muy, muy detallado de las imágenes. Cosa que con el tiempo, pues, se fue perdiendo ligeramente y, pues, no digo que el arte ahora sea mejor o peor, pero sí digo que, pues, yo creo que por eso el arte de estas primeras ediciones estuvo tan, tan marcado, ¿no? Estaría súper genial que algún ilustrador, si nos están viendo por aquí, nos comentara un poquito de cómo se hace la selección de imágenes para el nuevo Mitos y Leyendas. Pues, porque no es que sea una queja como tal, pero, por ejemplo, en la edición de Acero, sí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, déjenme ver, de hecho, aquí tengo una, por ahí tenía una, una cartilla, pero hubo una edición reciente para nueva llamada Acero, en donde hubo un montón de versiones, o sea, Juana de Arco salió en un montón de cartas. Y me llamó mucho la atención que la imagen de Juana difería mucho de, de, de carta a carta. Entonces, llegué a ver hasta cuatro Juanas diferentes en la edición Acero. Incluso hubo una reedición de la, de la Juana de, 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 del Reino de Acero, que fue una edición de segunda era. Y, pues, la verdad, sí me sacó mucho de onda. La reedición no tanto, pero las versiones diferentes en la edición regular, sí me sacó mucho de onda porque, pues, no me, no, me da, me daba la, la impresión de que no había una dirección artística clara. Y que cada quien hizo trabajo por su cuenta y cada quien hizo a Juana de Arco como se le ocurrió. Y, pues, al final, pues, hubo un montón de versiones diferentes de Juana. Cuando, por ejemplo, en estas primeras ediciones lo que me gustaba mucho es que, por ejemplo, sí iba a hablar de Juana de Arco. Y Juana de Arco se veía ahí más o menos igual en todas las ilustraciones porque se llegaba a un consenso artístico. Bien, por ejemplo, estas negras son de la edición Duna. Entonces, la verdad es que sí se ve que estaba muy cuidado el trabajo de mitos y leyendas en estas primeras ediciones. Y, pues, yo creo que es lo que hace que la gente siga muy, muy aferrada al recuerdo de Segunda Era. Pero, bueno, cuéntenme qué les parece todo esto, qué les parecen estas ilustraciones. Ahora sí que qué me cuentan ustedes, si alguno de ustedes ha llegado a coleccionar mitos y leyendas más por el arte que por el efecto de la carta. A mí me ha pasado muchas veces. En mi colección tengo un montón de cartas que tengo más que por el efecto. Lo tengo por el arte. Y, pues, no podía dejar de pasar este momento para compartir todas estas tarjetas de diferentes ediciones con ustedes. Porque la verdad es que yo creo que una de las cosas que hace a mitos y leyendas un juego muy, muy interesante es precisamente el cuidado artístico que tiene. Que a veces, debo decir también, se toman muchas libertades creativas. O sea, no es un juego históricamente exacto, sino que a veces se toman estas libertades para que las cartas resulten mucho, mucho más atractivas para el público. Entonces, la verdad es que eso, en lugar de enojarme, creo que me gusta mucho. Se me hace muy, muy elegante. Y, pues, es como esos huevos de Pascua, ¿no? Que luego la gente que, pues, sí es historiador o que lee libros de historia, pues, se da cuenta, ¿no? De que a lo mejor las cartas no son del todo históricamente exactas en ciertas ilustraciones. Pero eso favorece mucho a la ilustración. Entonces, por favor, si están viendo este video, díganme qué les está pareciendo. Díganme si quieren ver más videos de cartas así. Porque tenemos muchas ediciones del juego que analizar. Por ejemplo, aquí tenemos muchas tarjetas de la tercera era. Que también es conocida como Genesis. Que, pues, mucha gente ya no la asocia tanto con mitos y leyendas por el cambio tan abrupto que tuvo en cuanto al arte. Y al diseño de la carta que recuerda claramente mucho más a una carta de Magic, de Gatering. Entonces, pues, la verdad es que espero sus comentarios. La verdad que nos encanta aquí en el canal estar hablando de este TSG, que es uno de los favoritos. Y, pues, recordarles que si ustedes están buscando tarjetas comunes de mitos y leyendas, las van a poder encontrar aquí en Comic Cueva. Entonces, si quieren contactarnos, recuerden que tienen acceso a nosotros por medio de nuestro Facebook en Adrián Gutiérrez Comic Cueva. O también aquí en el WhatsApp del canal, que es el 5525334116. O también estamos para servirles por ahí en donde estamos, en donde más estamos. Andamos también por ahí en los comentarios. También ahí nos pueden escribir. Y, pues, aquí me estoy mostrándoles algunas ilustraciones de oros. Estos ya son de nueva era. Pero, pues, no podía dejar aquí de compartirlos con ustedes, porque la verdad es que los oros es una de las partes favoritas del juego. Como representa objetos de valor. Por ejemplo, aquí la mesa redonda del Rey Arturo. Muchas veces los oros vienen en Full Art. Como en este caso este que se llama Tomo de Raíz. Y, pues, la verdad es que los oros se ven espectaculares. Como este, dice Blasón Lancaster. Entonces, la verdad es que están muy bonitos. Este me gusta a mí mucho. De hecho, se llama la Carabela Latina. Entonces, la verdad es que las cartas de oro, también, eso se me ha olvidado comentar. También hay gente que se dedica a coleccionar oros. Por eso también los tengo así por separado. Tanto para armar estrategias de mazo, como para que la gente los coleccione. Mira, aquí, por ejemplo, tenemos uno de segunda era. Que son las arcas del imperio. Y, pues, díganle qué les pareció este tipo de review. Si les gustó que estuviéramos analizando el arte de forma aleatoria de diferentes ediciones del juego. Si quisieran, quisiéramos más videos así, revisando otras cajas. Porque tenemos bastantes cajas de cartas comunes. Para que ustedes se den cuenta del arte del juego. Y para la gente que todavía está indecisa. Ahora, sepan si esto les ayuda. De hecho, creo que revisar el arte de cada juego es muy bueno. Porque así les ayuda a ustedes a darse cuenta. Si es el juego adecuado para ustedes. Para que coleccionen. Bien, aquí se ven las influencias de la televisión. Viene el trono de acero. Obviamente influenciado en Game of Thrones. Entonces, la verdad es que... Unas cartas. Hermosas las cartas de mitos y leyendas. Se ven bastante preciosas. Por ejemplo, el Éufrates. Estos de... Estas cartas de la edición de Sumeria. La verdad es que... Si algo hizo bien Sumeria. Fue hacer los oros. Están bien bonitos. Entonces, la verdad es que... Para los que sean coleccionistas. O incluso, ¿no? Para los que quieran hacer tareas escolares. Y tengo muchas casas en las que estas tarjetas. Se las han llevado mis clientes. Para presentar informes escolares. Para hacer exposiciones. Porque retratan muy bien ciertos elementos culturales del pasado. Entonces, aquí seguimos en Comicueva. Recuerden, los esperamos. Y recuerden que si quieren tarjetas de mitos y leyendas. Aquí tenemos un montón. Seguimos en un próximo video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!